¡Hola chicos! Acá está Retro 2 en un nuevo gameplay y es mi primer gameplay del canal de Casado de Call of the Ghost y este mapa que no me gusta y... no me jodas a cagar, a cagar ufff que bien que hago con un RPG suicidarme bueno 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 ufff ya tengo mis copetis ya vamos por delante ufff 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 con eso puedo divertirme un poquito ufff 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 Vamos a subir de rango 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 Hay uno hablando Flipo, chaval Flipo ¿Dónde se metió? ¿Lo cojo esto? ¿Qué me sirve? Vamos a subir de rango Ahí dispararé a 3 Y... No, cuelé La cambio Y bueno... Un arma muy moderable no no me cago en 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 donde estaba no me cago en no me cago en no me cago en Bueno, este modo de juego es bonito y chévere Y bueno, les quería decir que ojalá le hayan pasado bien con sus amigos Con sus familias en el año nuevo Y que le hayan pasado bien en el año viejo Es decir, 2013 Chao